Tus carreras 2020. Preinscribite online en utec.edu.uy barra Modelo Utec. Bomberos controló un incendio cerca del Parque Lecoque que se originó este domingo sobre el mediodía. El fuego está controlado pero no extinguido. Esto quiere decir que cualquier cambio climático podría reavivar las llamas. El viernes en menos de 24 horas atacaron a tres policías y a dos le lograron robar su arma de reglamento. Los delincuentes cambiaron el modo soperandi y ahora atropellan a los efectivos para robarle su arma. Los convencionales colorados votaron a favor de cerrar acuerdos con otros partidos políticos para comparecer juntos en las elecciones departamentales. La primera muerte fuera de China por el nuevo coronavirus ocurrida en Filipinas reavivó este domingo el temor a la propagación de la epidemia que ya se ha cobrado más de 300 vidas en China. Liverpool se coronó como campeón de la Supercopa tras vencer 4 a 2 a Nacional en un duro partido que tuvo que llevarse hasta la prórroga para definir el título. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la edición dominical de Red Informativa en una jornada de domingo muy calurosa que tuvimos por aquí por la capital del país y también a nivel nacional esto se ha dado también en todo el territorio nacional. Unas altas temperaturas que han ocasionado algunos incendios que vamos a estar detallando en unos minutos. Pero atención porque Inumet anunció un aviso por ola de calor. Ustedes lo ven allí en nuestra pantalla. Esto es hasta el 5 de este mismo mes. Es una masa de aire cálida que afectará parte del litoral oeste como ustedes pueden ver allí en pantalla y centro del país. Esto es desde la tarde de este mismo domingo. A partir del lunes 3 las temperaturas extremas mínimas serán iguales o superiores a los 21 grados y las máximas iguales o superiores a los 34 grados. Esto es para parte de Artigas, Durazno, Flores, Paysandú, Río Negro, ustedes lo ven allí en pantalla, Rivera, Salto, Soriano y Tacuarembó. Reitero, hasta el día 5 este aviso por ola de calor que ha emitido Inumet y que afecta a gran parte del litoral del país. Así que a tener las precauciones del caso, a estar bien hidratados y a no exponerse al sol en horarios no recomendables. Bueno, vamos a seguir con la información y como les comentaba hace algunos instantes, algunos incendios se han registrado en las últimas horas y según bomberos uno de los probables factores que ha tenido esto es el calor. Ustedes ven allí las imágenes. Bomberos controló este incendio que ustedes están viendo en pantalla. Vaya cerca del parque Lecoq que se originó este domingo sobre el mediodía. Pese a que desde bomberos se afirmó que el fuego estaría controlado, no está extinguido, lo que dificulta y podría generar que las llamas se avivaran si el clima cambiara y si se generara algún cambio a nivel del viento. El incendio afectó la transmisión de Radio Nacional. Ustedes van a ver ahora en algunos instantes las imágenes allí de lo que es la antena que está próximo ahí al parque Lecoq. Y reitero, es un incendio de campo que está cercano allí al zoológico. Reitero, bomberos ha controlado este incendio pero no ha sido extinguido, lo que podría generar alguna afectación si el viento cambiara en las últimas horas. Así que vamos a estar atentos a esta información. Pero otro incendio que también se registró en las últimas horas precisamente este sábado fue en La Valleja. Porque en ese departamento bomberos también combatió el fuego que se originó en el campo de Salus. Ustedes allí lo ven, fuentes de bomberos dijeron que el fuego se extendió por unas 40 hectáreas a lo largo de un cerro. Trabajaron dos detacamentos y personal militar que construyeron una línea de control para detener el avance del fuego. Ustedes allí lo ven en imágenes lo que es ese cerro y esas 40 hectáreas que habla bomberos que ha afectado este fuego. Las tareas en las zonas continuaron por estas horas del domingo y se está buscando extinguir el fuego. Pero reitero, capaz que algo muy similar a lo que ocurría allí en la zona próxima a Parque Lecoc. Bomberos trabaja para extinguir estos focos para que no exista ninguna propagación en caso de que el viento cambie. Ahora vamos a abrir nuestro capítulo policial en este primer domingo de febrero. Y les contamos que un joven de 20 años fue asesinado de un disparo. Esto ocurrió en la ciudad de Colonia. El hecho se produjo este mismo sábado, próximo a la medianoche, en un asentamiento ubicado cerca del puerto de Colonia. La policía detuvo a un hombre que sería el principal sospechoso. En la noche de este sábado, próximo a las 22 horas, la policía recibió un llamado telefónico informando que en el asentamiento irregular Las Malvinas había una persona herida de arma de fuego. Al llegar al lugar, los médicos constataron el fallecimiento de un hombre de 27 años y las autoridades realizaron relevamientos en el lugar. Tras la declaración de algunos vecinos, en la madrugada se logró detener a un sospechoso que, se presume, estuvo involucrado en los hechos. El presunto implicado permanecerá a disposición de la justicia. Y de Colonia nos vamos a Rocha porque un joven denunció ser brutalmente agredido por dos personas. Uno de los atacantes sería el propietario de un conocido centro nocturno. Sí, estuve en La Paloma, yo vengo de vacaciones, vivo en el extranjero y estaba con el dueño del bar La Onda, en la principal de La Paloma. Y él con otro amigo me atacaron por un inconveniente que nunca pude entender bien cómo fue. ¿Pero por qué te pegaron? No entiendo. Estábamos conversando, yo estaba conversando con ellos, contándoles un poco de la vida en el extranjero y demás. Yo era la primera vez que los veía en mi vida y en eso me pido una cerveza. Cuando me doy cuentas, yo solo tengo dólares en el bolsillo y le digo, ¿para qué yo voy a buscar cambio? Y pago la cerveza. Y sin preguntarme ni nada, de una, él me dice, no, me estás haciendo desperdiciar cerveza, me estás haciendo desperdiciar cerveza. Y de ahí, más nada. Él y el amigo me patotearon adelante de todo el mundo, me pegaron en el piso, me dieron patadas en la cabeza, patadas en el ojo, y la verdad que estoy preocupado. Estoy preocupado por situaciones que uno tiene que vivir, que realmente fue sorpresiva y totalmente una acción patotera. Te pegaron dentro del bar y fuera también. Dentro y fuera. Ellos dos me sacan adelante, enfrente a todo el mundo, y me siguen pegando. Y me siguieron pegando en el piso. Yo perdí la conciencia en un momento, y ellos dos me seguían pegando. Pero así tal cual, se volvieron al lugar. Por suerte un cuidacoche me ayudó a levantarme y me acompañó hasta la comisaría a hacer la respectiva denuncia. ¿Qué te dicen los médicos? Hoy te estaban revisando el ojo. Sí, hoy me dijeron que por suerte que estaba todo bien, pero podría haber sido un desprendimiento de retina, por lo cual te condiciona para toda la vida, obviamente, para el trabajo y para la vida habitual, ¿no? ¿Tú vivís en Dubái y venís de paseo acá? Sí, yo vivo en Abu Dhabi, vivo en Emiratos Árabes. Vengo de paseo a visitar a la familia también. Y bueno, acá mis amigos, que también tienen escuela de kai surfing en La Paloma, y por eso también voy a La Paloma a vacacionar. Bueno, y hay que agregar a esta información. El propietario de este centro nocturno no quiso hablar, o sea, no quiso dar imágenes a nivel periodístico. Entonces nuestros colegas de Telenoche pudieron hablar con él y este hombre les manifestó que el joven que veíamos recién en pantalla estaba en un estado de ebriedad muy intenso en esa noche en su centro nocturno, que no quiso pagar la bebida y que por eso ocurrió ese desenlace de agresión. Seguramente las autoridades estarán investigando este caso y en las próximas horas habrá más novedades. Ahora nos vamos al balneario Quillú porque investigan a dos funcionarios de prefectura alcoholizados que participaron de incidentes en la playa de ese balneario. Este domingo sobre las 3 de la mañana en la playa del balneario Quillú, como bien les decía, dos funcionarios de prefectura acudieron al lugar para apagar fogones encendidos en la zona. Esto es según el comunicado de prefectura. Los funcionarios no se ajustaron al protocolo indicado y hubo incidentes con quienes estaban en el lugar. Ustedes allí ven las imágenes verdaderamente violentas de lo que ocurrió en ese lugar. Algunos de los presentes sostuvieron que los funcionarios de prefectura estaban alcoholizados, por lo que la Armada comenzó una investigación sobre los dos funcionarios. El Comando General tomó medidas inmediatas y la Fiscal de San José dispuso que los funcionarios sean conducidos a la justicia este próximo martes a las 8. Ustedes ven allí las imágenes verdaderamente violentas de lo que ocurría en la madrugada en el balneario Quillú con estos dos funcionarios de prefectura alcoholizados que van a ser conducidos, como les decía, el próximo martes ante la justicia. Ahora vamos a hablar de un hecho que se dio, tres hechos en realidad que se dieron de las mismas características y que ya hemos detallado y desarrollado aquí en las diferentes ediciones informativas. Ataques a policía. Bueno, nuevamente ocurrió otro ataque a policías en la noche de este viernes y sábado. Fueron tres intentos de rapiña y a dos de estos efectivos le lograron robar el arma de reglamento. El modus operandi cambió y los delincuentes ahora atropellan a los efectivos. Próximo a las 22 horas del viernes, en Camino Paurú, esquina Luis Valle Verres, en la zona Los Bulevares, una policía de 44 años, perteneciente a la seccional, descendió del ómnibus. En ese momento, la funcionaria que iba con su uniforme fue embestida por un vehículo gris, cuyos ocupantes descendieron y le robaron el arma de reglamento y dos cargadores completos. La policía sufrió una fractura en uno de sus tobillos. Otro episodio similar se produjo en la noche del viernes con un policía de la Guardia Republicana. El funcionario, de 43 años de edad, se retiraba en su moto de la sede de la unidad, ubicada en la avenida José Pedro Varela, cuando un auto lo embistió. El golpe fue de escasa entidad, por lo que el policía se reincorporó rápidamente y en ese momento el vehículo huyó del lugar. Fuentes policiales dijeron que el auto utilizado en los casos es el mismo, un Volkswagen Bora que estaba denunciado como robado y un rato después apareció incendiado. Finalmente, en la mañana de este sábado, un policía de 44 años fue víctima de una rapiña en el barrio Maracaná. El efectivo circulaba en su moto de civil cuando fue abordado por dos individuos que lo amenazaron con un arma de fuego para que les entregue el vehículo. Antes de que los delincuentes huyeran, la víctima se identificó como funcionario policial y se produjo un tiroteo. Estos tres casos se suman a otro registrado este viernes, donde una mujer policía fue rapiñada en punta de rieles. La funcionaria fue abordada por un individuo en bicicleta mientras esperaba el ómnibus. El desconocido la amenazó y le robó efectos personales y también el arma de reglamento. En esa circunstancia, el delincuente efectuó un disparo que hirió en una mano a la policía. Y continúa la intensa búsqueda de un joven que desapareció en Aguas de la playa del Pinar algunos días atrás. Habló el hermano de este desaparecido y agradeció el trabajo de prefectura. Brian Nicolás Canavesi Juárez estaba en la parada 37 de la playa del Pinar porque allí vendía tortas fritas. Tras la jornada laboral próxima a la hora 18 y antes de irse para su casa, decidió ingresar al agua con sus primos. Si bien no sabía nadar, su familia deja en claro que ingresó hasta que el agua le daba por la cintura. A las 6 de la tarde, después de una jornada larga, decidió tirarse al agua. El mar estaba bastante picado, no había bandera roja como se dice en muchos lados. Él estaba a 250 metros de la casilla y estaba con el agua por la cintura. De repente, él no sabía nadar, se metió hasta la altura a la cual él podía o especulaba que podía salir. Llegaba el momento, me están saliendo, a las 6 y 20 de la tarde, 6 y cuarto más o menos, salió mi primo primero, salió mi prima y por último quedó a Brian atrás. Y bueno, esta playa es bastante extraña, como que te atrae, las olas llegan y se van. Estaba muy picado ese día el mar y en un momento como que no pudo salir, le pegó el grito a mi prima y los guardarías ya estaban súper atentos. Como te digo, él estaba a 250 metros, no estaba a 500 tampoco, estaba bastante lejos. Además, para que entiendas que estaba bastante picado el mar, ellos arrancaron a 50 metros de la gaceta y sin darse cuenta el mar se los empezó a correr, los empezó a correr y llegaron al punto, estaban en 200 metros, más o menos a donde arranca la zona de pesca. Hoy su hermano dijo a Telemundo sentirse agradecido por el acompañamiento que ha recibido la familia por parte del personal de la Armada Nacional y del grupo de salvavidas. Hicieron hasta lo imposible, por lo imposible de poder encontrarlo ahí, como siguen haciéndolo hasta ahora. Todos los salvavidas, no tengo palabras para agradecerle a la prefectura, hicieron un trabajo excelente, igual siguen haciendo. En ningún momento se trató o se veía la intención de dejar de buscar. Ellos están haciendo un trabajo inmenso. Y lo bueno de recalcar acá, lo importante, es que acá no hay ningún culpable. Ni siquiera los guardavidas, ni prefectura, ni Brian, no hay un culpable. Al pase que si estamos queriendo, buscando como un consuelo de que él es el culpable, dentro de todo, el último exceso sería el mar. Abrimos ahora nuestro capítulo político y les contamos que el presidente electo, Luis Lacalle Pou, quiere fortalecer las unidades reguladoras para fortalecer las empresas públicas. El futuro mandatario respondió tras las críticas del Frente Amplio por la participación que se les adjudicó en las directivas en unidades reguladoras. Varios artículos del anteproyecto de ley de urgente consideración referidos a las empresas públicas, como el 192, que deroga el monopolio de ANCAP para la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados, dan a la ursea funciones vinculadas al nuevo funcionamiento, lo que en algunos casos implicará más potestades. El presidente electo explicó la intención detrás de sus cambios y de su plan de gobierno. Nosotros queremos fortalecer las empresas públicas, por eso, entre otras cosas, vamos a fortalecer las unidades reguladoras. Ustedes saben lo que pasó estos años con las unidades reguladoras, ¿verdad? Las absorbió el gobierno, le sacó de alguna manera potestades, entonces no se podía controlar y regular independientemente. Lo que nosotros queremos es una reguladora, ya sea la URCEC o la URCEA, que realmente tenga la potestad para hacer mejores empresas públicas, porque el concepto quizá sea de base distinto con algunos dirigentes del Frente Amplio, sobre todo los que gobernaron o sobre todo los que fundieron empresas públicas, recordemos cómo terminó ANCAP, por ejemplo, en un periodo de gobierno. Nosotros creemos que el Estado y las empresas públicas de Estado deben estar al servicio de la gente y no a la inversa. El presidente electo también fue consultado sobre el dólar que pasará en nuestro país luego del primero de marzo y también sobre la inseguridad que afecta a todo el país. Está claro que los saltos bruscos siempre son negativos. ¿Por qué? Porque hay muchos uruguayos que son asalariados en pesos y están endeudados en dólares. Entonces, estos saltos sabemos que en la economía doméstica de muchos hogares generan preocupación y generan imposibilidad de pago. Entonces, una cosa es acompasar con la intervención monetaria del Banco Central para tener un dólar más competitivo y otros son los saltos bruscos que son negativos a todas luces. Los costos son otro factor determinante de la competitividad, señaló la calle y advirtió que el Estado deberá realizar un esfuerzo muy grande para bajarlos. En otro orden, el futuro presidente explicó que no creará el cargo de vocero presidencial, sino que se trata de una función que desarrollará el futuro secretario de Comunicaciones de Presidencia, Aparicio Ponce de León. El futuro presidente también opinó que se deben hacer modificaciones apenas mínimas para dar señal de que algunos delitos se castigan debidamente y reiteró que el 2 de marzo reunirá a los jefes departamentales de policía para darles instrucciones claras. Y las instrucciones claras es defender a los uruguayos que hacen las cosas bien y es claramente tener un despliegue estratégico y táctico a lo largo y ancho del país. La tolerancia sobre hechos que hoy de alguna manera están siendo, no sé si el término es aceptado, pero por lo menos no perseguidos no va a pasar más. Y tiene que haber un mensaje bien claro a la delincuencia. El mensaje es ese, el mensaje que se sintetizó en el que terminó el recreo es un mensaje de cumplimiento de la Constitución, de cumplimiento de la ley y de defensa de las instituciones y de los uruguayos. Y eso lo va a hacer la policía con el respaldo claro del nuevo Poder Ejecutivo. Bueno, y en los últimos días, mediante la transición, se desató la polémica por las elecciones departamentales y principalmente por quienes alcanzarán el sillón departamental aquí en la capital del país. Desde el Frente Amplio ya se dieron a conocer los candidatos, los precandidatos. Hablamos de Daniel Martínez, Carolina Cose y Álvaro Villar. Pero qué pasa en la coalición, ahí donde se ha generado esta polémica y todavía aún no hay un candidato que vaya a participar por la coalición para la Intendencia de Montevideo. Según el secretario, el futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en los próximos días habrá novedades. Todo el día, todas las horas, en la búsqueda de, con este objetivo, conseguir él o la candidata para la Intendencia de Montevideo que represente ya no a un partido político, sino a la coalición de gobierno. ¿Cuál es el nombre que maneja el Partido Nacional? ¿La calle Pogu dijo que tenía un nombre guardado? Son varios los que manejamos. Lo que pasa es que parte de este proceso, para que sea exitoso, también pedimos ser prudentes en el manejo de los nombres a nivel público. Seguramente en los próximos días vamos a traer novedades, pero bueno, comprenderán que para que termine llegando a buen puerto estas opciones que se manejan, no las vamos a manejar por la prensa. Bueno, y desde el Partido Colorado, el futuro canciller de la República, Ernesto Talvi, dijo que su partido tiene más de un nombre para sugerir y que apoyará el lema que elija la coalición. Acá estamos manejando nombres de personas que le permitan a la coalición presentar un candidato o una candidata que pueda realmente concitar la adhesión de todos nosotros y que con el apoyo de todos los partidos y un muy buen programa departamental, en fin, nos ponga ante la disyuntiva que estaba el electorado a nivel nacional. Es la continuidad de 30 años de gestión o el cambio. Talvi agregó que hay un intercambio permanente entre los socios de la coalición de gobierno para definir un posible candidato común y que el presidente electo está muy activo en ese proceso. Yo creo que a más tardar a principios de la semana que viene, esto tendría que estar definido, sería lo deseable, no tenemos que llegar al filo de la navaja. Bueno, ¿y qué pasa del lado del Partido Colorado? Seguimos en el Partido Colorado. El secretario general, Julio María Sanguinetti, dijo que quiere instalar la idea de cambio aquí en la capital del país, pese a quien sea el candidato. El presidente planteó la competencia electoral de Montevideo de la misma manera que planteó meses atrás la competencia electoral a nivel nacional. No me preocupa si el candidato común va a ser Juancito o Pedrito, no me preocupa. Acá es el tema, la continuidad, es decir, vamos a seguir con los gobiernos frantistas, vamos a seguir con el pequeño comercio desgastado por los impuestos, o vamos a seguir con los sofás supermillonarios que pergiversan las viejas plazas de la ciudad vieja, vamos a seguir con toda esta mediocridad, o vamos a intentar un cambio. Sin un candidato definido, los convencionales colorados votaron y habilitaron al Ejecutivo Nacional a buscar acuerdos con otros partidos políticos para comparecer juntos en la elección departamental de Montevideo y eventualmente a abstenerse de presentar candidatos a la Intendencia y los municipios. En las últimas horas, resurgió el nombre de Pedro Bordaberri como un posible candidato de la coalición. Evidentemente Pedro Bordaberri hoy está en un proyecto de vida distinto, del cual han informado ustedes últimamente, en un proyecto deportivo vinculado al Manchester City, de modo que desgraciadamente hace tiempo, no ahora, no ahora específicamente, de modo que él está en otra cosa. El candidato, según Sanguinetti, debe representar voluntad de cambio en Montevideo. Yo espero que encontremos todavía un candidato que nos representa, digno, honorable, no va a ser el experto en el municipio, como tampoco lo son los otros candidatos, o la mayoría de los otros candidatos, o alguno de los otros candidatos. El tema es una figura que pueda representar esa voluntad de cambio y que con el equipo que se forme pueda cambiar esos parámetros básicos de una Intendencia cara e ineficiente. Bueno, y cambiamos de tema ahora y nos vamos al departamento de Rivera. La creadora del Rivera Brilla denunció a la Intendencia de ese departamento de patentar una idea suya. Yo soy la autora del proyecto Rivera Brilla en diciembre, lo patenté en 2016 y lo ejecuto, esta fue la cuarta edición en 2019, enseñando las técnicas y capacitando a mujeres y así trabajando para hacer Rivera brillar. Y resulta que por detrás mío, mi abogado se entera que él está patentado a nombre de la Intendencia el 21 de noviembre de 2019, siendo que yo ya lo había patentado años atrás. Para explicarlo, ustedes trabajan con material reciclable, ¿eso es lo que hace el proyecto? Sí, el proyecto comenzó así. Usamos el primer año unas 32.000 botellas para la decoración de la ciudad y ahora hay otras cosas que incrementaron, como luces y todo eso. Adornamos tres plazas y toda Avenida Sarandí y Presidente Viera. ¿Intentaste hablar con las autoridades de la Intendencia de Rivera? Intenté hablar antes de que ocurriera esto, desde el 27 de octubre, creo que le mandaba mensaje al señor Intendente y no obtuve ninguna respuesta de él. Y bueno, ahora busqué los medios porque es una cosa que es mía, toda Rivera sabe. Yo trabajo en pro de la comunidad también, ayudando a mujeres. Empecé trabajando en la zona de G gratuitamente, después fui contratada por este proyecto que yo se lo llevé al Intendente, no fue él que vino atrás mío, fue yo que se lo llevé. Entonces, es lo justo. No puedo dejar que ahora, como es una marca y es un proyecto conocido ya, me lo saquen. Y nos vamos al este del país ahora porque en Maldonado fueron recaudados unos 320 mil dólares para el Hemocentro Regional. Feliz, feliz que ustedes estuvieron acá acompañándonos toda la noche. Feliz y agradecido eternamente por todo lo que hemos vivido con la familia Grosco, con el futuro presidente, el doctor Lacalle Pou, que fue el que realmente nos dio la posibilidad de contactarnos con Sergio en su momento. Y bueno, ni que hablar con la recaudación, es histórico. Esta recaudación es histórica para el interior del país. Yo lo decía recién, esto se ve en jornadas tipo la teletomo, como el tema del McDonald's Feliz, pero desde Maldonado, Punta del Este, que se hayan recaudado más de 320 mil dólares entre la subasta y los tickets que se lograron vender, es realmente histórico y a mí me llena de felicidad, me llena de orgullo y aparte lo que abre hacia adelante, que ojalá se institucionalice y ahora que tengo al presidente acá y ya que no va a poder ir a La Paloma todos los años, va a poder venir acá los primeros de febrero todos los años. Así es. Primero de febrero, esperemos institucionalizar esa fecha. Y bueno, tenemos que hablarlo con el equipo y con la fundación. En principio lo hablaba con el presidente, porque depende mucho de las autoridades nuevas de ACE de que de alguna forma estén consustanciadas con la idea que uno tiene. Para mí sería ideal, para el país, tener una unidad móvil de aféresis, que es no una unidad tan grande como esta, pero es un tipo micro donde hay máquinas para poder donar plaquetas y plasma que podamos ir a cualquier rincón del país o de la región este, como va el Emobus. Eso tiene un significado de un ahorro impresionante para la estructura del Estado, porque se ahorra de comprarle todo lo que se obtiene del plasma a la industria farmacéutica y eso lo obtenemos de nuestros propios recursos. Pero bueno, eso será para hablarlo con las nuevas autoridades que ingresen en el próximo gobierno. ¡Gracias! 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 Bueno, y es momento de hacer nuestro primer alto en la información, pero antes les traemos esta linda postal que nos alcanza nuestro amable director. Estamos allí en la playa Depositos, ustedes pueden ver ahí en imágenes, en una jornada de 2 de febrero donde se celebra el Yemanjá, acá en la capital del país y en las playas de todo el país, también en la Costa de Oro y en Maldonado, ustedes ven allí esta linda imagen y recuerden que nos pueden seguir a través de las diferentes redes sociales, en Instagram estamos como la red UI, en Twitter como la red UI, WhatsApp al 095-807-158, allí nos pueden escribir y enviarnos también alguna linda postal del departamento del cual nos miran. También en Facebook estamos como la red TV y en nuestra página web www.redtv.uy allí nos pueden buscar y seguir en vivo en nuestra transmisión por streaming. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con más red informativa. Quédense allí. Acac presenta a la increíble señora Fernández, que tan solo presentando su cédula saca de la carrera el efectivo que necesita desde donde quiera. Solicitalo al 29-24-4000 en nuestra web, Facebook o por WhatsApp al 097-42-4000. Si tenés más de 35 años podés sacar hasta 37.000 pisos solo con tu cédula. Retiralo en cualquier red de cobranza del país. Acac. Más rápido, más fácil, más simple. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy el doctor Alberto Elbaun, director de adelgazaronline.com Te invito algo que quizás tú nunca te habías dado cuenta. Hacer la despedida de tus kilos. Hoy es el momento, este es el lugar, adelgazaronline.com te va a ayudar. Te lo mereces. Tenemos mucha experiencia, hemos ayudado a más de 20.000 pacientes, hemos bajado más de 500.000 kilos. Tenemos un grupo de profesionales que va a estar a tu servicio para acompañarte en este camino. Date la oportunidad. Pagalo en seis cuotas de apenas 499 pesos. Son 6.000 pesos de descuento. Comunicate al 09331-1813. Adelgazaronline.com Te cambia la vida. 2020, otro año de la UDE en Punta del Este. Escuela de Desarrollo Empresarial de la UDE. Una sólida formación en tres niveles. Programas, analistas y posgrados para que pongas ya tu futuro en acción. Universidad de la Empresa. Comprometidos con tu carrera. Inscripciones 2020 con bonificaciones especiales. Info arroba UDE punto edu punto UY. El país presenta la colección Toy Story 4. Llegan los personajes preferidos por todos. 13 libros acompañados de 13 muñecos y una super lata para coleccionar a tus fieles amigos. Woody, Buzz Lightyear, El Señor Cara de Papa, Rex, Tiro al Blanco y muchos más. Pedísela a tu canillita a partir del martes 11 de febrero y cada 15 días con El País más cupón más 290 pesos. Hasta agotar stock. Si sos socio del Club El País y querés la colección completa, pedila llamando al 2-900-4-1-4-1 o a través de www.clubelpaís.com.uy Lo que esperabas llegó a Freyventos. Más food. Comida rápida. Diversas opciones con un mismo diferencial. Materia prima de excelente calidad. Las marcas más reconocidas del mercado se unen en Más food para brindarte un servicio único. Calidad al mejor precio. Los esperamos en 18 de julio y Bolíe. Freyventos. Más food. Felices de recibirte. Y momento de hablar de fútbol y les contamos que Liverpool se coronó como campeón de la Supercopa tras vencer 4-2 a Nacional en un duro partido que tuvo que llevarse hasta los descuentos para definir el título. Así habló tras el partido Román Cuello. Una satisfacción inmensa. Alegría. Además por cómo se dio el partido que tuvo creo que todos los condimentos. Así que bueno las sensaciones es de felicidad. Es mi primer partido mi primer título como entrenador. Bueno después de tenerlo casi ganado nos empatan en la hora con un equipo que parecía más entero y podemos de nuevo sacar otra diferencia creo que fue una demostración de corazón y de carácter bárbaro. ¿Por qué lo ganaron? Porque creo que estábamos convencidos realmente de que lo podíamos ganar y creo que también tuvimos las herramientas y las armas futbolísticas creo que en los momentos que pudimos golpeamos después defendimos sólidos bueno no pudimos aguantar en los 90 pero después sabíamos que algún espacio se podía quedar y que en la medida en que pudiéramos volver a estar en partido podíamos darme vuelta. De la forma y tu estilo de juego que te gusta a vos ¿en cuánto estuvo el lugar público? Ah estuvo el menos de lo que me gusta en posición de balón seguro y es por un tema de que tenemos poco tiempo de trabajo y me hubiera encantado de repente tener más la pelota y poder dominar más el juego eso seguro bueno también cuando hay partidos únicos que no hay revancha el nerviosismo es grande el riesgo de perder una pelota y recibir un gol hace que de repente se tomen menos decisiones de salir jugando atrás pero bueno con el correr de los partidos seguro que vamos a estar más cerca del juego que todos queremos Y esto dijo el DT de Tricolor Gustavo Munúa tras la derrota inicio de Liverpool un poco mejor que nosotros a partir del 25 30 me parece que hasta prácticamente el final del alargue tuvimos prácticamente el dominio del partido con muchas situaciones y bueno al final no se pudo en algunas jugadas puntuales nos penalizaron y hay que seguir trabajando ¿verdad? Somos un equipo joven hay mucha gente nueva así que bueno no empezamos de la mejor manera también felicitar a Liber porque también hicieron un muy buen trabajo y bueno nosotros a seguir trabajando ¿te preocupa esta noche Gustavo? No nunca obviamente que nos gusta perder ¿verdad? nos gusta perder pero bueno somos conscientes que tenemos mucho trabajo por delante recién estamos arrancando pero ya te digo somos un equipo nuevo y lamentablemente a veces este tipo de resultados solamente que pegan pero bueno hay que levantar la cabeza rápido el año es muy largo y hay que trabajar mucho y del fútbol local nos vamos al internacional y repasamos los goles uruguayos por el mundo arrancamos la recorrida bien lejos en Australia porque el tuna Bruno Fornaroli de tiro libre anotó el primer tanto del Perth Glory en el empate 2 a 2 ante Melbourne Victory nos venimos para Argentina en donde Martín Cauterucho anotó dos goles para el pincha Estudiantes goleó 3 a 0 a Unión y el caute usó dos ambos goles fueron pescando en el área bomba de derecha primero y cabezazo por encima del arquero Santa Fecino después goles de Cauterucho en Superliga en España hubo un golazo uruguayo el zorro Damián Suárez tiró una doble pared y se mandó enganchó para su derecha y sacó un remate bajo que se clavó contra el palo derecho del arco rival el Getafe le ganó 2 a 0 al Athletic de Bilbao en San Mames en México los uruguayos la están rompiendo Juárez le ganó 3 a 1 a la América y el primer gol del conjunto ganador lo anotó Diego Roland tras una mala salida del Memo Ochoa en partido con varios goles yorubas Toluca y Cruz Azul igualaron 3 a 3 el juego estaba empatado en uno cuando apareció el Leo Fernández para poner en ventaja a los diablos rojos de Toluca con esta definición un ratito después Jonathan Rodríguez de penal volvió a empatar el juego se resbaló el cabecita pero entró igual Cruz Azul pasó a ganar 3 a 2 en el segundo tiempo pero sobre la hora volvió a aparecer Leonardo Fernández bombazo desde afuera del área y floja respuesta del arquero de la máquina cementera para el 3 a 3 final y nos vamos a Rocha ahora porque el estadio Mario Sobrero de la ciudad de ese departamento reabrió sus puertas con una gran celebración que dieron cierre a las obras allí realizadas en realidad esta obra comenzó con una necesidad que era cambiar toda la red lumínica aumentando la altura de las columnas y después como todo trabajo que tiene un inicio trabajamos para lograr ya que el estadio tenía un parate y lo tuvo como de 3 meses poder incorporar bueno lo que ustedes están viendo que se incorporó en esta reforma en esta modificación en esta obra acá trabajaron 22 empresas 18 empresas de Rocha pequeñas empresas medianas empresas comercios ver esa gente trabajando más allá de obra obviamente que el trabajo tiene un costo hacerlo con el cariño que lo hicieron funcionarios municipales fue lo mismo que sintieron hace 64 años los visionarios que construyeron esto algo parecido acá al lado ya empezó la construcción de la casa de los deportes ya comenzaron los trabajadores a construir algo que está relacionado con esto no sólo del punto de vista material no sólo de una obra que va a albergar a toda la liga sino es algo que estratégicamente tiene que unir al deporte a todos los deportes ese es el objetivo de esa obra y yo me voy dentro de una semana y eso es lo otro importante que las cosas siguen independientemente de los gobiernos y les propongo ahora dar un recorrido por el mundo y sin dudas todas las miradas están puestas en China y en este coronavirus que está dejando cientos de muertos y miles de contagios la primera muerte fuera de China por este virus mortal ocurrida en Filipinas ravivó este domingo el temor por la propagación de la epidemia que ya se ha cobrado más de 300 vidas en ese país asiático según la organización mundial de la salud Filipinas anunció el domingo el fallecimiento en Manila de un hombre chino oriundo de Wuhan epicentro de la epidemia y es la primera muerte registrada fuera de China por este virus que ya afectó a más de 14.000 personas este anuncio tuvo lugar mientras numerosos países entre ellos Estados Unidos Australia Nueva Zelanda e Israel cerraron sus fronteras al ingreso de viajeros provenientes de China en un intento por limitar su exposición a la epidemia el virus ya ha alcanzado más de una veintena de países incluyendo España el Reino Unido Alemania Rusia y Suecia mientras que África y América Latina parecían de momento exentas de la epidemia en América Latina los gobiernos de Guatemala y El Salvador ya suspendieron el ingreso a su territorio a procedentes de China la muerte en Filipinas fue anunciada justo después de que en Manila se decretara el cese inmediato de la entrada de todos los visitantes extranjeros desde el gigante asiático numerosos países como Estados Unidos Japón España Francia India Alemania Colombia e Italia fletaron aviones a China para repatriar a sus ciudadanos o prevén hacerlo pronto este domingo un avión francés que regresaba a Duján transportaba a ciudadanos de varias nacionalidades coordinado por las embajadas de cada país Bueno y en la edición dominical pasada o sea hace 7 días les hablábamos y les adelantábamos que China estaba construyendo estaba iniciando la construcción de un nuevo hospital para tratar a los pacientes con contagios sobre este virus bueno 10 días después este hospital ya está pronto el alcalde de la ciudad donde se inició el coronavirus entregó este domingo al personal médico del ejército popular las llaves del nuevo hospital que fue construido en apenas 10 días para dar respuesta a la alerta sanitaria del coronavirus el lunes mañana ingresarán los primeros pacientes este domingo se conocieron las imágenes de su construcción así ustedes lo estamos compartiendo con todos ustedes un hospital con mil camas que se levantó en tan solo 10 días como les adelantaba decenas de grúas han trabajado día y noche junto a miles de obreros montando piezas hay un dato muy importante escuchen bien lo que dicen los especialistas es que no se utilizó ninguna técnica en especial ni tecnología que no se utilice en otras construcciones de grandes dimensiones sino que los chinos son expertos en imitar y acortar tiempos esta es la explicación que dan para la construcción de este hospital con mil camas en tan solo 10 días y seguimos en este tema porque en Hong Kong se cerraron algunas fronteras con China y se declaró la alerta máxima ante el ascenso del coronavirus cientos protestaron contra la decisión del gobierno de convertir un hotel en un refugio para personas que tuvieron contacto con infectados por el coronavirus la jefa del gobierno local Carrie Land indicó que se elevó el nivel de alerta máximo así como el cierre de escuelas y centros universitarios además de la suspensión de eventos públicos que implican el riesgo de contagios del peligroso virus nos autorizaron limitaciones en los vuelos aéreos pero si se ordenó el cierre de la frontera para contener la enfermedad pero algunas de las medidas adoptadas por el gobierno están siendo rechazadas por la población por el aumento al temor de la propagación del virus Hong Kong es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo con condiciones perfectas para que las epidemias se extiendan con mucha rapidez la decisión de cerrar fronteras llega 8 meses después de que estallaran las protestas contra el gobierno actual por una polémica ley de extradición a China que fue derogada los hongkoneses demandan una mayor autonomía con China que desde 1997 gobierna bajo el principio un país dos sistemas bueno y retomamos los temas locales y le contamos que este sábado fue el primer día de la apertura del corralito mutual y unos 2.500 usuarios realizaron el trámite para cambiarse de prestador de salud lo que hizo que colapsara el sistema del Ministerio de Salud Pública en parte de la jornada en el primer día surgieron fallas importantes que afectaron a los usuarios y bueno y a los prestadores de salud y es por eso que nosotros le solicitamos información al señor Ministro de Salud Pública para que se sirva informarnos de cuáles fueron las fallas qué empresa fue que lo diseñó cómo fue contratada esa empresa cuál es el costo si hay un plan de contingencia para el lunes que ya también va a continuar con el levantamiento del corralito y bueno y también saber si tienen pensado informar a la población sobre lo que son los diferentes puntos que tienen que tener en cuenta cada usuario para definir el cambio como por ejemplo el costo de las órdenes el tiempo de espera cuál es el costo de los medicamentos ¿Usted cree que hubo una falla sí pero fue una falla como esas que pueden ocurrir en un sistema informático o hay algo más acá? Bueno eso es lo que nosotros queremos saber el MORE que es la movilidad regulada sin duda que tuvo esta falla que mencionamos y bueno fue una falla importante que afectó a los usuarios y afectó a los prestadores no sabemos también si ya se había aprobado previamente a ponerlo en funcionamiento y bueno también queremos saber lo que es si está previsto el plan de contingencia en el caso de que no funcione el día lunes bueno y ante esta problemática el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado para pedir disculpas a las mutualistas y a los usuarios que debieron esperar más de lo razonable para realizar el trámite ustedes allí lo ven en pantalla el comunicado cita debido al flujo importante de personas en forma concomitante en las instituciones determinados parámetros del sistema debieron ser reformulados esto ocasionó algunas demoras temporales que fueron atendidas y el sistema siguió funcionando normalmente este fue el comunicado que emitió Salud Pública luego de conocerse estos problemas que habían tenido algunos usuarios y algunas mutualistas en el primer día en la primera jornada del corralito mutual bueno vamos a seguir hablando en temas de salud pero una polémica se podría llamar la Federación Médica del Interior rechazó los dichos de Mujica sobre el colectivo médico del país el expresidente dijo días atrás que se precisa más médicos que no se dediquen a juntar plata y a comprar estancias el expresidente se reunió este viernes en su chacra con el candidato a la intendencia por el frente amplio Álvaro Villar al finalizar el encuentro Mujica apuntó contra aquellos médicos que se dedican a acumular plata todos sabemos que hay determinados tipos de médicos que desde el punto de vista profesional en nuestro país económicamente tienen un porvenir descoyante y precisamos gente que no esté pensando solo en el bolsillo que esté pensando en la de él que piense un poco en los demás y sobre todo los médicos que no se dedican a acumular plata y comprar estancia sino médicos que se preocupan por la gente esto molestó al sindicato médico del Uruguay y al sindicato anestésico quirúrgico que salieron al cruce de las declaraciones de Mujica el sindicato médico cuestionó los dichos estigmatizantes y generalizadores que acusan a los profesionales médicos de posturas morales que no los identifican ni el compromiso social ni el humanismo son rarezas a destacar entre médicos son inherentes a nuestra profesión brindar cada día la mejor calidad de asistencia a la población es la tarea que como colectivo nos une y nos desvela señala el comunicado que agrega que expresiones como las del expresidente entristecen y preocupan porque no desconocen su rol como formador de la opinión pública en tanto el sindicato de anestesistas expresó su más profundo rechazo a los dichos de Mujica que a su entender desconocen la enorme vocación de servicio de los médicos y los denigra ante la opinión pública favoreciendo las actitudes de violencia y resentimiento la federación médica del interior por su parte cuestionó los dichos del expresidente y pidió su retractación pública bueno y se lo mencionaba hace algunos minutos como cada año este 2 de febrero miles de personas colmaron las playas uruguayas para celebrar a Iemanjá la diosa del mar para el afroumbandismo verde la de este año es una celebración muy especial por la remodelación del área donde se encuentra el monumento a esta diosa del mar ustedes allí están viendo las imágenes de algunas de las que son las ofrendas que los creyentes llevan así hasta las costas uruguayas también presencia de miles de curiosos en estas ocasiones cada año son más quienes se acercan el 2 de febrero para dar ofrenda a la diosa del mar asimismo cada año el cuidado del medio ambiente también es clave durante la celebración esto es porque bueno cada una de esas ofrendas que se que los que estos creyentes dan a la diosa están hechas están creadas con elementos que cuidan el medio ambiente y bueno la intendencia de Montevideo ya está trabajando en lo que será la jornada de limpieza de la costa en el día de mañana bueno ahora les propongo conocer cómo abrirán las principales monedas este lunes viví grandes momentos con tu tarjeta American Express de Scotia Bank no vivas la vida sin ella dólar a la compra 36,81 38,31 a la venta el euro 39,81 43,67 el real 8,27 9,57 peso argentino 0,27 0,79 a la compra y a la venta respectivamente la unidad indexada 4,367 y la unidad reajustable 1,198 con 78 bueno hay mucha información que tiene que ver con las actividades a nivel turístico que hay en el país también hay más información sobre esta celebración de la diosa del mar todo eso en nuestro último tramo en red informativa hacemos una pequeña pausa ACAC presenta al fabuloso Gastón que saca de la garena todo lo que sus hijos precisan para estudiar con un préstamo rápido fácil y accesible llévate 20,000 pesos en 18 cuotas de 2,151 pesos desde donde quieras solicitalo al 29 24 4000 en nuestra web facebook o por whatsapp al 097 42 4000 retiralo en cualquier red de cobranza del país ACAC más rápido más fácil más simple ¡Gracias! 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 la escuela mapá comienza nuevo periodo de inscripciones gastronomía turismo hotelería agro veterinaria producción equina operador de retroexcavadoras gestión agro ganadera técnico en refrigeración y aire acondicionado hay más de 100 cursos consulte la web o llame 2,409,15,15 de Mapa 3 Cruces hola hola ¿qué tal? ¿cómo les va? soy el doctor Alberto Elbaum director de adelgazaronline.com te invito algo que quizás tú nunca te habías dado cuenta hacer la despedida de tus kilos hoy es el momento este es el lugar adelgazaronline.com te va a ayudar te lo mereces tenemos mucha experiencia hemos ayudado a más de 20.000 pacientes hemos bajado más de 500.000 kilos tenemos un grupo de profesionales que va a estar a tu servicio para acompañarte en este camino date la oportunidad pagalo en 6 cuotas de apenas 499 pesos son 6.000 pesos de descuento comunicate al 09331-1813 adelgazaronline.com te cambia la vida 2020 otro año de la UDE en Punta del Este la UDE siempre en la avanzada marca presencia con carreras de grado y técnicas para que seas protagonista en una ciudad balnearia sin límite de crecimiento a la vista universidad de la empresa también en Punta del Este comprometidos con tu carrera inscripciones 2020 con bonificaciones especiales info arroba ude punto edu punto uy en un punto insuperable en el corazón de Paisandú los espera Park Center Hotel habitaciones con el mayor confort desayuno buffet business center estacionamiento cerrado y vigilado y la más esmerada atención para que su estadía sea única por trabajo o placer su descanso asegurado en Paisandú ah y sorpréndase con nuestras tarifas central de reservas 472-56313 o desde la web hotelparkcenter.com cada día queremos estar más conectados con vos presentamos nuestra nueva página web donde encontrarás todo lo que necesitas ingresa a la red punto uy y encontrarás nuestra programación contenido multimedia transmisiones en vivo noticias eventos redes sociales e incluso podrás contactarte con nosotros y mucho más ingresa ahora la red punto uy la red tenés que ver bueno y como se los mencionaba se está realizando se está celebrando aquí en la capital del país y en las costas de todo el Uruguay esta celebración a la diosa del mar Yemanjá bueno esta celebración trae a miles de curiosos y miles de creyentes y genera un espacio comercial para algunos artesanos ¿Cómo viene la venta? Bien recién ahora moviéndose ¿no? obviamente sí mucha calor mucha calor ¿Cuánto tiempo le lleva de trabajo hacer estas barcas? Y en el día más o menos haré tres más o menos ¿Cuántas hizo? Lleva su tiempo ¿Cuántas hizo para vender hoy? Y yo me traje 15 Yo tengo barcas tengo flores tengo velas merengues hay miel caramelos hay pop y después tenemos las guías los collards porque a Yemanjá le gustan las cosas dulces tengo entendido sí, sí me parece que sí yo mucho de la religión respeto pero no no entiendo mucho vengo solo a vender ¿Practica la religión? no pero soy artesana entonces este esto lo hago yo ¿Cómo viene la venta? viene bien viene bien ¿Vos sos creyente del umbandismo de Yemanjá o esto es trabajo? es un trabajo en realidad como fabrico imágenes de religión me dedico a fabricar entonces este vengo todos los años es lo que se aprenda pop, miel caramelos de miel todas las cosas dulces merengues también también le gustan las joyas los espejos los peines no hay que pedirle novios porque te los quita sí, dicen que no que para el amor no hay que pedir cosas de amor ¿te va a ofrecer algo hoy? ¿va a llevar a Yemanjá? ya llevamos temprano tempranito ya llevamos nuestra barca y este hicimos nuestra ofrenda ¿qué llevaba su barca? y nuestra barca era una barca que llevaba de todo un poquito una una este imagen de la virgen unos caracolitos unas conchitas y unas pulseritas ¿le pidió algo? ¿le pidió algo a la virgen? y que nos dé lo que ella tenga para darnos y a las 23 horas en punto estas son 3 de las noticias más importantes por estas horas la policía detuvo a un hombre como principal sospechoso del homicidio de un joven de 20 años en Colonia el hecho se produjo este sábado próximo a medianoche en un asentamiento ubicado cerca del puerto de ese departamento durante el primer día de apertura del corralito mutual unos 2.500 uruguayos realizaron el trámite para cambiarse de prestador y ya hubo polémica el sistema colapsó según el Ministerio de Salud Pública por la gran demanda como cada año este 2 de febrero miles de personas colmaron las playas uruguayas para celebrar al Yemanjá la diosa del mar bueno y veamos cómo se presentará el tiempo en los próximos días hoy de noche estará templado el cielo claro y algo nublado la temperatura mínima será de 22 grados mañana el lunes se presentará algo caluroso el cielo algo nublado y parcialmente nublado las temperaturas extremas previstas oscilarán entre los 18 grados la mínima y 35 grados la máxima el pronóstico extendido para los 3 días siguientes en la zona oeste estará caluroso el cielo parcialmente nublado y nublado el miércoles y el jueves se registrarán algunas lluvias y tormentas en la zona norte estará caluroso el cielo parcialmente nublado y nublado el miércoles y el jueves se registrarán algunas lluvias y tormentas en la zona este estará caluroso el cielo parcialmente nublado y nublado El miércoles y el jueves también se registrarán algunas lluvias y tormentas. En tanto, en la zona sur estará caluroso el cielo parcialmente nublado y nublado. El miércoles y el jueves se registrarán algunas lluvias y tormentas. Bueno y hasta aquí la información por estas horas. Recordarles este aviso de Inumet por ola de calor que rige hasta el 5 de este mismo mes. Esto es para el litoral del país. Hablamos de Artigas, Durazno, Flores, Paysandú, Río Negro, Salto, Soriano y Tacuarembó. A tener las precauciones del caso para aquellos que tengan que realizar tareas expuestos al sol. Hacerlos en los horarios indicados y a estar bien hidratados por esta ola de calor que vamos a tener por los siguientes días. Los invito a que continúen en la programación de la red y toda la información regresa a 13.30 con nuestra compañera Verónica Amorelli. Que pasen muy bien. Invite online en utec.edu.uy barra Modelo Utec. Llegó el nuevo Esquipe Evolution con fórmula concentrada. Ahora un pack de 1,8 kg prende los mismos lavados que 3 kg de la fórmula anterior. Dándote un cuidado superior.